Es de pato Si ves a esos pollitos para ponerse así Siga amiga, estamos de oferta, estamos de oferta, estamos de regalones, estamos tirando la casa por la ventana Siga, ahorita estamos de oferta, estamos de promoción de puestos, pueden mirarlos de mal, mirarlos comprar Ahora sí que estamos dando dos por uno, pueden mirar, pueden mirar, mirar no es comprar La más importada, colombiano, panameca, es todo La mica de virus, también tenemos cargadores que pueden hacer para todos los que pueden hacer Venga, venga, venga Vino de mortiño, pueden degustar Vino de mortiño, pueden degustar Vino de mortiño, lo que son la que está haciendo No me importa, es que no podemos hacer No podemos hacer, normalmente tenemos de eso de pay Todo eso tenemos de pay Vino de mortiño ¿Tú amigas? No, está en otra tecla No, no te llevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.